Nueva Banliss de Emergencia, esta si se denomina una Banliss de Emergencia, porque ni siquiera ha pasado un mes desde que salió a la cara. Hola que tal, Sanora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez Konami nos sorprendió con Banliss y se avecina cambios del mes de Enero, todas las veces del mes de Enero. Si quieren ver el video donde hablo de eso, ahí estará en la descripción del video o en la parte derecha superior de la pantalla. Pero hoy en este video hablaremos únicamente del cambio de cartas y en habilidades. Al parecer ya Konami los va a estar separando, ya lo va a hacer una cosa otra vez y otra cosa otra vez. O tal vez sea igual esta única vez, pero bueno, está raro que también la anterior vez haya sido únicamente cartas. Yo pensé que la anterior vez fue porque quería ya tocarlas y pues sabía que la siguiente versión iba a salir mucho después. Y dijo, ¿sabes qué? No voy a tocar ninguna habilidad, así que ¡pum! Pero sí, podría ser que estas habilidades sean las habilidades que debió de haber tocado en la anterior Banlist. Pero bueno, vamos a ver primero lo que es la nueva carta, porque nada más es una sola carta, solamente es una Banlist de Emergencia. Y esta será aplicada el día 5 de Enero, a diferencia de las habilidades que va a ser aplicada después. Y la carta que van a limitar en este caso es el Boxeador Indómito Velo. La razón que dice es que se limitará para mejorar el ritmo de los duelos y sí, es una carta que te defiende muy bien. Si recibes daño de batalla, invoca en modo especial y además ganas puntos de vida igual al daño que recibís. Entonces, muy buena carta para aguantar. Y pues se está usando también para combinarse con Aleister, que es mono de fuego. Porque es mono de fuego, puede sacar a purgatrío, entonces ¡puff! Básicamente le está tirando sal a la herida, ¿eh? Pero bueno, al limitarla a 3, ya con eso no se puede combinar de ninguna manera con Aleister. Aún así, se sigue podiendo usar fácilmente con todos los demás decks que se usa. Y estamos diciendo que es Banlist de Emergencia, porque esta caja es la minicaja que acaba de salir hace poco. Acaba de salir hace como 2, 3 semanas, no sé. Y bueno, cuando se aplique la Banlist, ni siquiera habrá pasado un mes desde que salió la cajita. Entonces, sí, esta es la definición de una Banlist de Emergencia. No como otras, como las Witchcraft, que pasaron 2 meses antes de que fuera aplicada su Banlist. Primera Banlist, más bien. Listo, ah, perdón. Vámonos, ahora lo que son las habilidades que van a cambiar. Esta, a diferencia de la carta, va a cambiar hasta el día 15 de Enero. O bueno, más bien, la actualización, la versión 5.3, estará disponible a partir del día 15, entre el día 15 y el día 17. Pero, en realidad, será obligatorio a partir del día 25. Y a partir del día 25 es cuando ya el texto se cambiará para todos. De todas maneras, las habilidades cambian en el momento que tú actualizas el juego. Entonces, una vez que actualizas, ya tienes la habilidad nueva, pero el texto puede seguir diciendo lo anterior. Pero bueno, vamos a ver qué habilidades han cambiado. Han cambiado paso del tiempo y han cambiado llamada de emergencia. Ambas dicen que es para potenciar las habilidades exclusivas de personajes para que sean más fáciles de usar. Listo para la victoria, ha cambiado para que también se considere cuando haya tres monstruos. Ahorita vamos a verla, la original. De hecho, vamos a ver la original de todos para que vean cómo ha cambiado. Y la última, inmortal terrestre, dicen que se modificará, ya que la cantidad de cartas que infligen daño de efecto ha aumentado y seguirá aumentando. Nos están advirtiendo ahí de que, hey, vamos a sacar más cartas de daño de efecto. Vale, ahora sí vamos a ver cómo han cambiado cada una de estas habilidades. Como dije del lado derecho, estarán viendo las habilidades como están ahorita. Paso del tiempo, dice hasta la end phase, incrementa en tres el nivel de un monstruo adivinador a que controles. Esta habilidad solo se puede usar una vez por turno. Cambiado un poco cómo la escribieron, pero básicamente es lo mismo, excepto porque ahora la puedes usar una vez por turno todos los turnos. No es nada más dos veces por duelo, ya puedes usarlo cuantas veces plazca. La verdad es que no es un buff tan wow, porque según yo, a lo mucho lo usas dos, tres veces. Entonces ya con esto lo vas a poder usar una tercera vez si quieres, pero también la razón por la que se usaba poco era para no acabarte tus dos veces. Creo que ahora ya vas a poder incluso usarlo nada más para bufear tu ataque. Así que básicamente ya van a poder ser más beatdown las adivinadoras, además de usarlo para hacer su invocación synchro. Luego tenemos llamada de emergencia, se puede usar a partir del turno 5 en adelante si tienes 2000 puntos de vida o menos. Lo que ha cambiado es eso de que se puede usar a partir del turno 5 en adelante, pero dices, oye, pero esto no es algo malo, no que se iba a bufear la habilidad. Ahora también van a cambiar otra cosita, muestra un monstruo héroe elemental en tu mano, luego añade a tu mano de ese tu deck un monstruo héroe elemental que tenga un nombre distinto. Y ya, antes lo que hacía era que añadía un héroe elemental, pero que tuviera el mismo tipo y atributo, que limitaba muchísimo eso. Entonces ya ahora, si estás jugando en héroe elemental, puedes sacar cualquier héroe elemental. La verdad es que sí ha mejorado muchísimo, y la verdad es que la restricción del quinto turno no es tan guau, porque los 2000 puntos de vida de hecho ya era una restricción grande. Entonces, para esos 2000, generalmente te esperas hasta tu segundo turno, eso quiere decir turno 3-4. Bueno, un turno extra para que sea turno 5 no es nada prácticamente. Y bueno, simplemente vas a tener que esperar un turno extra de los tuyos, tu tercer turno prácticamente. Y listo, la habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Luego tenemos la habilidad listo para la victoria. Puedo usar si controlas 2 o más monstruos con el mismo nivel. Durante ese turno, el ataque de los monstruos excesos que controlas aumentan en 500. Esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo. Prácticamente está igual, lo único, como decía más arriba, es que ahora sí toman en cuenta si tienes 3 monstruos, por ejemplo. Antes tienes que tener exactamente 2 monstruos para poder activar la habilidad, si no, no. Entonces, simplemente te facilita un poco la habilidad, la verdad es que la habilidad sigue estando exactamente igual. Y por último, tenemos la del inmortal terrestre definitivo. Esta es la única habilidad que van a berfear. Y lo que haces, se puede usar desde el turno 5 en adelante, si controlas al inmortal terrestre huiracocha rasca. Durante tu draw phase, en lugar de robar de modo normal, reduce los life points de tu adversario a 1 y pasas directamente a tu end phase. Pero igual, nada más pusieron lo de, se puede usar desde el turno 5 en adelante. Y eso simplemente para evitar que, si lo logras sacar desde el turno 1, ya en tu turno 2, activas tu habilidad y listo. Ahora, por lo menos, tendrás que esperar a tu turno 3. Tampoco es un nerfeo tan grande, pero como dijo Konami, esto es porque ya hay muchísimas cartas que hacen daño de efecto. Entonces, cualquier cartita de trampa que ya hubieras colocado desde antes, y si era cualquier daño de efecto, ya ganabas el duelo. Aún así, se puede seguir usando, no hay ningún problema. Igual, y luego, buffeen un poco más estas habilidades, si ven que de todos modos se están usando. O igual, también, nerfen aún más la de mortal terrestre, si es que se empiezan a hacer más cosas y dosas con él. Y listo, esos son todos los cambios que tenemos por el momento. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Yo la verdad es que espero que buffeen más cartas, o más habilidades, en lugar de estar nerfeando las demás que se están usando demasiado. Y en cuanto a la carta, pues bueno, es una carta que sí veíamos venir que la tocaran. Igual, los leo. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal, si no hay un hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.